Muy buenas a todos chicos, muy bien de un día más a mi canal, soy Mai y por fin empieza la temporada de retos, piscina, verano y calor Vale, ya me calmo, es que tenía muchas ganas de empezar, por fin, de que llegara este momento quiero deciros que espero que me estéis escuchando de lujo pero es que hace un pelín de viento, creo que lo suficiente para que, digamos, que el micro funcione y haga lo que tiene que hacer así que, antes que nada, de empezar a explicaros de qué va este vídeo y si iré enrollándome demasiado porque yo me caracterizo por enrollarme como una persiana, ¿enrollada? Quiero deciros que me sigáis en Instagram, que me sigáis en Twitter, porque por ahí pongo cosas todos los días subo cosas todos los días y hablo con ustedes, que me encanta hablar con ustedes Evidentemente te puedes suscribir a este canal y puedes activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo vídeo y así, no te los pierdas porque vienen muchos retos muy chidos y muy chulos a este canal Vamos a hacer un reto en la piscina, una competición de saltos, pero en condiciones profesional con un jurado muy bien dotado, trabajado, profesional Ya lo he dicho, ¿no? Sin más dilación ¡Vamos a grabar el vídeo! Buenas tardes, nos encontramos en la piscina el sitio donde va a surgir un evento apoteósico Vamos a ir a ver a los participantes y al genial, dotado y profesional jurado Vamos a ir a ver Muy buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes, me llamo Daniel Daniel, ¿qué más? Copa Copa, vale ¿Qué está haciendo usted aquí, Daniel? Pues ahora mismo me estoy preparando para meter el primer salto, ¿sabes? ¿Me recuerdas a alguien hablando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu inspiración? Pues ahora mismo voy a realizar el salto de la... no sé de cuál me va a tocar, pero estoy estirando Vale Digamos que esta competición se basa en coger Va un poco al azar, ¿vale? Está así de bien organizado todo Está organizado de manera de que tú coges un papel, ¿vale? del bol, ¿verdad? Sí Y el salto que te toque es el que tienes que hacer ¿Cuántos participantes hay? Somos cuatro Somos cuatro ¿Cuatro? Vale ¿Y el jurado qué tal? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? ¿Enchufe? No sé, no sé Señor del jurado Yo espero que se poste bien conmigo, ¿sabes? ¿Contigo nomás? Vale Hola señor jurado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Rogelio 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 y Daniel ¿Qué espera usted de este fantástico reto? Pues... no sé ¿Veis? Como veis están muy bien dotados, son muy profesionales todos Aquí tenemos a Daniel ¿Cuál esperas que sea tu primer salto? Hombre, pues mi especialidad es la carpa, ¿sabes? ¿La carpa? Sí, la carpa ¿Y eso cómo se llama? Pues... se llama carpa Se llama carpa y eso cómo se hace ¿Sabes? Haz una exhibición Pues... es que no puedo Es que ahí no el jurado me va a quitar lo justo, ¿sabes? ¿Pero tienes que hablar aquí? ¡Oh! Por... Por... eso es, suelta así para arriba Sí Y después tiene que caer en... de cabeza Ah, ¿y si no te toca ese? Pues... lo vamos a tener más chungo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Y si te toca, por ejemplo, no sé, un salto el típico del que hacemos todos de chicos? El salto bomba Uy, también ahí me va bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque... sí, porque yo salpico mucho, ¿sabes? ¿Sí? Vale, ¿y tú confías en que ese hombre es profesional? Yo creo que me va a dar bastantes puntos, güey ¿Pero enchufe? ¡Corta! Oye... Te me estoy tirando, ¿eh? Cortamos la emisión y damos paso al reto Espacio patrocinado por Minecraft 2 ¿Para qué te tiras, güey? Porque me tenía que caer, ¿no? Buenas tardes Ya estamos aquí Justo en el momento adecuado para coger los saltos Vamos a coger los de esta urna maravillosa y preciosa que hay aquí Vamos a coger cada uno ¿Cuántos saltos, Romelio? Dos cada uno Dos cada uno Ya no es Rogelio, ¿vale? Le ha robado... El muy puto El casco a Rogelio Digo, la paliza Le partió las piernas Me he llevado al cartel de Minecraft 2 Que es el patrocinio Exacto Y ha lesionado al cuarto Y ha lesionado al cuarto Por eso... Es que le pegué a uno Y el otro se cayó encima del cuarto ¿Y dónde están? Está muerto Hostia, tú Pobrecito Trágico final Trágico... Que te digas Que este, tío Va a ir cubano Jajaja Este está un pañado y no va a ir un carajo Hace 200 cubanos de repente ahí Venga, dos cada uno No voy a ver No voy a hacer trampa Hoy saca yo uno Catapulta infernal ¿Eso cuál era? Está guay Hace una sirena Qué difícil Me toca Daniel A ver que te ve ganado La gafa El mágica Venga Morta para adelante Joder Fornite Morta A mí se me da estupendamente Carateca Carateca Tan guay Ya, ya, ya The way you're making me show For your hands on myself I keep pulling the trigger All right That's where I find out For people like them Oh, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place Where we don't know ¡Ahí! I recall the times you said you're sorry But still I'm not you Pretty good Bang, she shot me one time Bang, she shot me two times Bang, bang, bang She shot me again But she's gonna be mine Who can say bang She shot me one time Bang, she shot me two times Funny how the story goes Big dreams They try to bring a sucker down Singing louder than a crowd That's in the river I'm feeling brand new Keep pushing forward It's gonna save you The wind That's how I hit the Meaningful You hit it Oh, here you are Face to face in this trashy bar Another glass and I am going Places makes me laugh Above the irony of everything I like the way you're thinking I don't really care about the music On the dance floor I don't really mind All the smoke is in the bathroom I don't care at all, baby You got my... Do you miss me at all Do you think about the things we used to do No, you couldn't stand tall So why didn't you, why didn't you call So many years it's gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you, why didn't you call Tio, la perda We've been acting out for days Nothing to deny No, not because it goes through the halls You keep sleeping on the couch Just to prove the point Ain't time to go to tell you when I'm wrong Argument spinning in circles We're fighting for days Stuck in... Beep, 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 beep Beep, beep, beep Beep, beep, beep Ya me da copia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que os hayáis reído Sobre todo porque yo me lo he pasado pipa Y ha sido increíble Al principio del vídeo os dije esto Con un jurado muy bien dotado Trabajado, profesional Y evidentemente que mejor jurado que mi team Lemon Quiero que me pongáis en comentarios Es más, es necesario que me pongáis en comentarios Vuestro top 3, ¿vale? De los 3 participantes Dani, Lorwe y yo De mejor a peor Y que me pongáis el castigo que os gustaría Que tuviera el perdedor Quiero decirlo también que os paséis por el canal de Lorwe Que lo tenéis en la cajita de información Porque él va a subir la segunda parte del vídeo Apoyadlo con un buen like Tanto su vídeo como el nuestro Espero que os haya gustado de verdad Que os suscribáis si os ha gustado Que activéis la campanita como os dije al principio Un besito Chao